Esto es la estructura interna de un dispositivo de carga acoplada ccd El dispositivo de carga acoplada ccd a su nivel totalmente ya ultra básico de los años 85 estamos hablando de más de 20 años ya tenía o tiene todavía porque conserva la base fotosensores puede decirse fototransistores, se puede decir fotodiodos tiene registros verticales tiene drenajes de rebosamiento tiene registros horizontales tiene etapas de salida tiene alimentaciones para control de registro de carga de registro horizontal para líneas impares y alimentaciones de control para cargar el registro de salida con las líneas pares y tiene alimentaciones de control llamadas V para controlar los registros de desplazamiento vertical ¿está bien? entonces ¿cómo trabaja esto? lo primero que va a ocurrir es un proceso donde se va a generar son cinco pasos, los copié aquí seis pasos para incluir el ADC el primer paso es generar ¿verdad? entonces ¿cómo vamos a generar nosotros? la generación se daba recibiendo lo que acabamos de ver recibimos en el fotodetector lo que recibimos es la generación es la generación entonces yo tengo fotosensores esto es uno este es otro este es otro cuatro cinco seis siete ocho ahí hay ocho fotodetectores ¿está bien? o ocho fotodiodos como los que puse aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿verdad? entonces ahora sí le llega la luz llegan los por acá llegan los por acá llegan los acá en diferentes intensidades supongamos que le llega 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 y 0.1 ahí esa es la intensidad o la cantidad de electrones de voltaje que se están recibiendo los fotodetectores el fotodetector se llena ¿proje? cuatro se llena lo que no entendí usted puso siete dos, tres, cuatro y me pongo yo a contar ahí y no me da ¿cómo? no da no, 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 que de uno no, no da uno da más da más o sea son ejemplos son ejemplos ah bueno entonces en este caso eh yo recibo 0.1 eh en cantidad de electrones ¿verdad? como veíamos ahora que se va llenando el espacio ¿verdad? entonces lo que ocurre aquí es y esto de ese 0.1 que tengo eh tiene una característica especial digamos el fotosensor acorde a la cantidad de corriente que de luz que recibe genera corriente pero acuérdense que los fotodetectores tienen características ¿se acuerdan cuando nosotros en electrónica general vimos el manual NTE? trabajábamos viendo corriente máxima, corriente mínima, voltaje de alimentación, fórmulas, etc. ¿verdad? entonces cada fotodetector de estos tiene un límite máximo de corriente que acepta si no se va a saturar entonces vamos al siguiente paso eh en generación vamos a tener algo muy interesante que se llama eh registro de rebosamiento OFD ¿está bien? el OFD es este registro que hay acá a la parte esto que está aquí esta línea que aparece a la parte de los fotodetectores ¿está bien? ese registro de rebosamiento se conecta hacia tierra pero que es lo que implica supongamos que este fotodiodo soporta como máximo una intensidad lumínica de 0.5 voltios y entonces hubo un instante en el cual eh digamos por darles un ejemplo ustedes están están viéndome a mi ¿verdad? en este momento y yo llego prendo las tres luces de un solo tiro sienten como se adapta la retina de ustedes la fobia ¿si? ok entonces esa adaptación es igual a esto ven el cambio 0.1 0.6 se satura primero y después se acomoda ¿está bien? máxima luz 0.5 entonces ya me acomode a 0.5 hay intensidades de luz que no estoy viendo ¿de acuerdo? entonces en este esquemático volvamos al 0.1 entramos a tener 0.6 en un instante que se nos satura la vista para eso creamos los drenajes de rebosamiento ¿está bien? entonces si yo tengo 0.6 máximo que me coloca acá es 0.5 y me va a sobrar 0.1 ¿qué hago con ese 0.1? se tira para el drenaje de rebosamiento que es esta línea que se aparece por acá que va conectada hacia tierra porque yo no puedo tener el CCD igual que en nuestra vista tiene un un máximo de captura o sea captura cierta cantidad de luz y si no se me satura digamos yo aquí no puedo estar tengo demasiada luz ¿verdad? tengo que taparme la luz porque estoy tapando la intensidad lumínica es un montón de lumines que me entrega el el proyector ¿verdad? entonces aquí este 0.1 que sobra se va por el drenaje de rebosamiento hacia tierra ese es el bendito drenaje de rebosamiento ese es como un escape para los excesos de luz en el CCD ¿está bien? para que entienda entonces qué es lo que ocurre cuando hay un cambio de luz una cosa así se satura se acomoda pero él nunca se va a dañar es un sistema de protección drenaje de rebosamiento como un daño como un caño en la carretera como un una cosa así ¿verdad? el 0.5 entonces en el 7 es un ejemplo yo estoy diciéndole aquí que este fotodiodo soporta 0.5 voltios como máximo si nada más si le llego y le pongo 0.6 quedan los 0.5 quedan los 0.5 y el 0.1 se va para el drenaje de rebosamiento eso es muy bien entonces ese sería el primer paso la generación como yo ya generé entonces ahora me voy a encargar de decir bueno que voy a capturar muy bien ya entendiendo que se genera entonces llega toda la luz y se pega ahí ¿verdad? en un instante así el CCD más básico trabaja en un sesentado de segundo o sea un sesentado de segundo ¿verdad? el más básico el más básico ahora hay CCDs que trabajan uff unas velocidades inmensas ¿verdad? pongámosles hace 1 sobre 240 por dar un ejemplo ¿verdad? son velocidades de refrescamiento muy rápidas nosotros trabajamos en 24 cuadros por segundo dependiendo podemos trabajar en 30 y para poder revisar bien acuérdense que trabajamos en 60 te acuerdes de la teoría de televisión analógica ¿verdad? entonces él trabaja sobre 1 sobre 60 captura un 1 de esos 1 sobre 60 y eso que capturó va a decir bueno aquí tengo 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 ¿está bien? eso que capturé en este instante en un sesentado de segundo ahora sí viene mi amigo v1 a trabajar y va a decirme v1 ok pásenme lo que capturó hacia mi registro vertical pero entonces no lo hace tan fácil y tan rápidamente ¿verdad? porque entonces tenemos v1 v2 v3 v4 y así sucesivamente ¿lo ve? entonces él me va a decir por sectores pásenme ahora sí toda esta primera línea hacia el registro vertical pase ahora con v2 toda esta segunda línea hacia el registro vertical ahora pase y activeme v3 pásenme toda la línea 3 hacia el registro vertical y ahora con v4 pásenme toda la v4 hacia el registro vertical ¿verdad? pero al momento que yo dije pásenme v1 pasó v5 también entonces pasan las dos hacia acá ¿verdad? ahora como ya tengo estas dos entonces viene v2 entonces la 2 y la 6 pasan hacia acá ahora viene v3 la 3 y la 7 vienen hacia acá y ahora viene la v4 entonces la 4 y la 8 pasan hacia acá de tal manera que esto se llena se llena se llena se llena se llena se llena y se llena entonces ahora toda la información que teníamos acá en forma de luz pasa hacia una barra llamada registro vertical que lo que va a hacer es propiamente capturar toda la corriente la intensidad lumínica en esta barra ese es el segundo paso el cual se llama transporte este de los fotosensores hacia el registro vertical ¿de acuerdo? y nosotros vamos a trabajar en conjunto con v1, v2, v3 y v4 que hay un procesador que se va a encargar de hacer eso ¿está bien? entonces yo voy a encargarme de hacerlo en forma pare en pare yo le voy a decir muy bien pasa el 1 con el 5 el 1 con el 5 pasa ahora el 2 con el 6 luego pasa el 3 con el 7 luego pasa así en ese orden ¿verdad? sucesivamente lo vamos a ir trabajando entonces yo voy a trabajar primero con impares y luego con pares ¿de acuerdo? primero paso los pares e impares y luego paso los impares entonces tengo 1 sobre 30 impares y 1 sobre 30 pares esa es la comunicación que voy a tener de aquí hacia acá primero con v1 con v2 con v3 con v4 voy a ir trabajando eso la comunicación el paso del fotodetector hacia mi registro vertical muy sencillo ¿verdad? siguiente paso es el paso número 3 como ya tengo el registro vertical cargado ahora viene mi amigo h2 y h1 a trabajar ¿verdad? h2 y h1 le van a decir ahora sí yo tengo que registrar cargas pero ¿cuáles cargas? de yo ya usted me registro toda una imagen aquí en un sesentado al segundo y me registro pares y me registro en pares las cargas pero entonces ahora esos registros yo voy a decir muy bien me registro 30 pares me registro 30 impares entonces con h1 hago una activación matricial donde tengo toda esta barra activa esperando que se activa h1 para decirle a toda esta barra que pase toda esta carga a este cuadro de acá que es mi registro horizontal entonces si aquí yo tengo .1 .1 .2 .1 etc. etc. lo sumo 1 2 4 5 7 8 9 10 me da 1 volt ¿de acuerdo? ese voltium lo paso h1 como la información total impar y ahora sí viene la que estaba cargada acá como impar ¿verdad? es verdad como par entonces esta información baja y se carga acá por medio de h2 como par y al final yo entonces tengo en mi registro horizontal par impar par impar ¿está bien? y todo este registro que tengo acá se llama registro horizontal ¿está bien? ese registro horizontal es nuestro próximo paso primero pasé de vertical de registros verticales a registros horizontales vertical horizontal ahora todo está cargado en el horizontal entonces ahora es donde entra eh aquel aquel pulso aquel dispositivo aquel elemento que se encargaba de pasar toda esta carga de salida hacia el drenaje perdón hacia el gate de un FET ¿lo recuerdan? pero entonces yo voy a trabajar con esa línea que tenía un nombre ustedes lo anotaron por ahí ¿dónde estaba el nombre? PG la PG la línea PG se va a encargar entonces ahora de recibir esta carga de salida ¿verdad? y yo me voy a encargar de cerrar este switch y entonces esa carga que tengo esta carga que sale acá va a ir directo hacia el gate de este amigo que va a tener un voltaje y corriente en el drenaje y a su salida va a tener el source ¿verdad? entonces en el drenaje tengo un elemento llamado PG que va a trabajar a esta frecuencia un sesentavo de segundo o un doscientos cuarentavo de segundo por dar un ejemplo ¿verdad? etc. entonces PG me dice activeme a 60 ciclos esto ¿está bien? entonces va a activar y desactivar esto y las cargas van a llegar aquí cada sesentavo de segundo y van a aparecer en sols como una corriente ¿está bien? una corriente ¿qué? una corriente total ya no es voltaje ahora es corriente ¿por qué? porque el voltaje activa los FETs acordémonos el transistor BJT trabaja con corriente pero los FETs y MOSFETs trabaja con voltaje en el gate corriente en la base BJT MOSFETs con gate con voltaje ¿verdad? entonces acorde al voltaje que recibió acá va a ser la cantidad de corriente que va a entregarme el interruptor que trabaja a un sesentavo de segundo llamado PG que puede tener aquí digamos un amperio entonces me dice bueno dependiendo de este voltaje puedo entregarle 0.3 amperios 0.1 amperios etc. ¿de acuerdo? y eso que estoy teniendo ahí va a ser lo siguiente este valor este valor va a ir hacia un elemento llamado ADC ¿qué era un ADC? ¿qué es el ADC? este ¿cómo se llama? este Análogo Digital Converter 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 entonces estos niveles de corriente que llegan acá se convierten aquí en unos y ceros a 8 bits puede ser porque ahora hay a 16 bits dependiendo de la cámara entonces en este caso este es el resultado de un CCD ¿está bien? entonces yo tengo dentro del CCD tres elementos tengo el dispositivo de captura tengo un controlador y tengo un ADC cuando unimos estos tres elementos obtengo algo que se llama un CCD CEMOS ¿qué es lo que se utiliza actualmente? la unión de la electrónica con el CCD es decir, dos circuitos integrados con un dispositivo de captura ese es el CEMOS o sea, ahorita ya no le pueden decir a ustedes los los técnicos en cámaras se le daño el CCD ¿no? se le daño el CEMOS ¿ahí? ¿entonces esa es la explicación? ¿dudas? repaso hay algo que se llama shooter que no lo he mencionado entonces repaso y les digo que es primero nosotros vamos a generar entonces recibo la luz genero y calculo si hay saturación o no si hay saturación se va por el registro de rebosamiento o OFD luego el siguiente paso es la transferencia de fotodetectores hacia el registro vertical en el registro vertical yo lo que voy a hacer es cargar todo ahí luego viene en el registro vertical colocar pares sin pares según H1 y H2 que serían quienes se van a encargar de cargar el registro horizontal con la información de cantidades de corriente del registro vertical y una vez que ya tengo cargado toda la línea el registro horizontal entonces me voy a encargar propiamente de este que toda esa carga llegue al gate de un de un FET el FET va a estar alimentado con un un nivel de voltaje corriente y acorde al voltaje que reciba en gate así va a ser la salida de corriente a un sesentado de segundo en el CCD más básico y ese sesentado de segundo va a llegar a un ADC y en el ADC se va a convertir en bits ¿está bien? ahora existe el efecto del shooter que es un como un desplazamiento digamos como cuando uno ante la luz vean que se ve como el shooter ahí en mi mano se ve en mi mano como que queda en la sombra perdida ¿verdad? ese efecto que está ocurriendo ahí se evita como un CCD de mejor calidad ¿sabe? de mayor velocidad de un sesentado lo pasamos a un doscientos cuarentavos entonces es mucho más rápido ¿de acuerdo? ese es el shooter la línea PG es la que se alimenta para saber de cuánto va a ser el disparador el efecto disparador entonces eso es un resumen general de un CCD sencillo ahora el próximo paso es comprender los daños que se ocurren en el CCD que es el último follete que vamos a ver ¿vale? gracias 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 gracias